Cuando hablamos de neurociencia y de todo lo que vamos a discutir esta semana, estamos hablando directamente de los programas de formación inicial de maestros y de los programas postgraduales y de sus procesos de evaluación y valoración. Realmente esta semana estamos abriendo una de las aristas de la formación de maestros, que es todo el papel de las neurociencias en el neurodesarrollo y en la neuroeducación, es decir, cómo esto tiene realmente que afectar los procesos educativos. Es así como empezamos un trabajo fuerte, decidido con el equipo del Ministerio de Educación, con los representantes de la Misión Internacional de Sabios, en qué consisten los pilotos, en revisar todo el sistema educativo de cuatro municipios, La Dorada, Envigado, Palmira y Río Sucio. Le agradezco a la ministra, a la viceministra y al presidente por darnos este excelente escenario de formación. Yo creo que la calidad es una de las estrategias fundamentales para impactar en el proceso de aula y mucho más cuando tenemos la posibilidad de la capacitación y la actualización docente. Hoy ha sido una jornada de aprendizaje, de mucha retroalimentación, de mucha reflexión, consenso, interacción y participación para que efectivamente los aprendizajes significativos lleguen al aula. Son muchísimos los aprendizajes que a partir de enero del próximo año empezaremos a implementar con el grupo de maestros que han sido escogidos para multiplicar las maravillosas experiencias que nos llevamos de todos los expositores. Ojalá con evidencia, con datos, podamos ampliar cada día más una conversación de educación con un tinte esperanzador y con propuestas que conlleven a profundizar o generar acciones que fortalezcan la política educativa en el país. La verdad que emociona el entusiasmo, la apertura a aprender y a integrar que ustedes tienen. Muchas gracias. Gracias.